No me podes tratar así Si sabes que todo te lo di Lo que nos pasa a los dos Ya no hay palabras para el amor Cada vez que te escucho Se escucha mi alma Está tocando mi rock and roll Se me parte la cabeza Y me tomo tras el beso amor Ya no quiero escucharte más A veces lo que decimos Puede hacerse realidad No me podes tratar así Si sabes que todo te lo di Lo que nos pasa a los dos Ya no hay palabras para el amor Cada vez que te escucho Se escucha mi alma Se parte mi cabeza Y se queman los cuadros Que tengo en la habitación Ya no quiero escucharte más A veces lo que te digo Puede hacerse realidad No me podes tratar así No me podes tratar así Si sabes que todo te lo di Lo que nos pasa a los dos Ya no hay palabras para el amor No me podes tratar así Vida La zona de mi cuello Vida La zona de mi cuello Vida Y esto se verá Vida 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 Gracias.